Hola que tal mis queridas uñísticas, sean bienvenidas al canal. Yo soy Esmeralda y hoy les traigo nuevos diseños para Halloween. Estaré utilizando estos productos de la marca Rosalind que me enviaron de esta compañía y vean, este es el pincel que me regalaron, es el de 11 milímetros y estaré utilizando este gel blanco. Aquí ya tengo mi uñita mate, la hice mate con la lima sponge y estaré dibujando con la misma brocha de este gel. Vean, hice primero un círculo y ahora estoy agregando ciertos detalles ya que estaré realizando unas flamas. Vean, voy haciendo estas ondulaciones, ya que las flamas, como ustedes saben, llevan estas formas distintas, no todas son iguales. Así que aquí tú puedes jugar con estos detalles, con tu imaginación, si las quieres más alargadas, más delgadas, si las quieres más gruesas. Pero en esta ocasión yo las estaré haciendo así, vean. La del centro un poquito más larga y las de los lados un poco más corta una que otra. Ahora estaré utilizando este pincelito y estos pigmentos que ustedes ven aquí, que son facilísimos de conseguir. Y estuve curando este gel blanco por sólo 20 segundos para que se adhiera bien el pigmento. Si ustedes no sabían por qué no se adhería el pigmento, pues es que entre más tiempo pasa el gel dentro de la lámpara, pues se le quita esa capita pegajosa de inhibición de oxígeno, que es la que adhiere cualquier tipo de polvo. Pero sobre todo este polvo que es mate, pues tiene que ser adherido con mayor viscosidad, con mayor inhibición, con capa de inhibición. Esta capita pegajosa que ustedes conocen, entre más pegajoso esté, va a adherir mejor el gel. Vean, ahora estaré dibujando sobre el pigmento. Aquí tengan mucho cuidado de no manchar, de irse bien derechito haciendo esa calabacita muy muy bien porque no pueden borrar. Aquí no pueden borrar porque pues está el pigmento. O sólo que quieran evitar errores y apliquen primero una capa de top mate y luego ya comiencen a dibujar esa calabaza. Ahora voy a utilizar este gel paint y estoy detallando un poco, haciendo estas piezas un poquito grandes con el mismo pincel. Luego cambiaré a uno mucho más fino para trabajar lo que es la boca. Primero marco la línea de la sonrisa y después iré haciendo los detalles. Vean, primero le hago un dientito hacia arriba, después una parte gruesa hacia abajo, luego hacia arriba, engroso un poquito esa parte y acá también voy a engrosar hacia abajo. Vean, después de esto voy a comenzar a delinear el contorno. También le agregaré unos pequeños detalles para darle un poco de volumen, aunque este diseño pues es plano. Simplemente esas rayitas que tiene la calabaza, esas rayitas, esas líneas que la caracterizan. Vean, hasta aquí ya termino de el delineado y voy a pasar a delinear ahora todo el contorno de esta flamita. Recuerden hacer este paso con gel paint, ya que es un gel muchísimo más estable. Si se preguntan cuál es la diferencia entre el gel semipermanente y el gel paint, pues es que este tiene mayor pigmentación, más estabilidad y pues es muchísimo más manejable. Parece como una mantequilla y lo puedes deslizar perfectamente y no se te va a estar escurriendo, no se va a correr y te va a dejar unos trastos bien precisos. Después metí a curar a lámpara y estaré aplicando el top mate. Este ya es según tu gusto, pero a mí me encanta en mate. En esta otra uñita ya la tengo mate también y es negra y estaré realizando pues una flama, pero vean esta si es solo flama, un poquito más alargadita. También lleva dos ondulaciones, una de cada lado y estas van un poquito más cortas. Así relleno totalmente este dibujo de flama porque también estaré agregando pigmentos. Esos pigmentos pues ustedes los pueden conseguir casi en cualquier lugar, incluso mucha gente que utiliza para maquillarse esos pigmentos. Esos exactamente son los mismos que puedes utilizar para las uñas. Voy a estar curando también este gel por tan solo 20 segunditos. Si tu lámpara es muy potente, solamente dale 10 a 15 segundos para que tenga perfecta adherencia y vean yo como voy colocando los colores siempre de abajo hacia arriba para no tener manchones y que se vea bien degradado el color. Luego voy a sacudir el exceso. Recuerda que tu uña tiene que estar mate para que el pigmento no se adhiera en toda la uña porque luego lo sacudes y no se le quita. Eso es porque tu uña no estaba bien mate o porque no la hiciste mate adecuadamente porque a lo mejor le pasaste algún tipo de limpiador después y eso hizo que se quedarán residuos de pigmento sobre la uña. Agregue unos últimos detalles que son estas estrellitas, algunos puntitos y estas medias lunitas también. Después voy a estar metiendo a curar a lámpara y voy a delinear únicamente por dentro estas medias lunas. Cuando ya lo tengo listo paso a curar nuevamente a lámpara y ahora sí aplico mi top mate o el de tu preferencia. Y así es como quedaron estas bellas y hermosas flamas para Halloween. De verdad espero que este vídeo te haya gustado. Si fue así por favor déjame tu like, tu comentario y no olvides dejar también tu banderita para saber desde dónde me estás escribiendo. Pero sobre todo suscríbete porque de esa manera mis vídeos llegarán directo a tu pantalla. Presiona la campanita de notificaciones en todas y listo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo vídeo. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Chao, chao.